Sacate porque no se le caeran al suelo De vara Y una vez que la vaca metió la cabeza Y le quedó atorado No lo puede quitar Y con todo el monte de sacate Y la vaca trabada Y él, por donde es que andaba Nosotros por el río andábamos Y mamá estaba ahí en la casa Mirale eso Ya se han matado a la pobre Ya me imagino las reacciones de él Rehice otra bobo Ay no Como que era gorro le había quedado Y el poca sacate Ay Dios No es que en la casa de nosotros Si pasan cosas Ahí no es una cosa es otra Yo creo que el chefe sabe de esa pasada Que le explotó el tele Puede caer allá por nosotros Es que el radio técnico también No es el de todas Como los teles tienen Tienen aire comprimido adentro Los teles pulones Porque yo ya los he explotado Suenan duro cuando le rompe Bueno Las pantallas Él dice que soldando no estaba Pero como fue que no lo mató a él Pues yo no sé Ahí no estaba que bien también Pues bien que ya va a caer el pedazo Es que mi papá tiene miles de historias Que contar con Adonai No les arrancó una moto Y sola iba caminando Es que ellos dos Así que Hasta panda Todavía está panda la puerta Porque allí fue a chocar la moto Y la niña estaba chiquita Y esa puerta siempre la manteníamos abierta Y gracias a Dios Ese día yo la había cerrado Y le había echado llave Para que la niña no saliera Y ellos allí estaban arreglando la moto Y de repente escuché el gran golpe Que Y la moto bien acelerada Ahí estaba pegada a la puerta Sí Ay no Esta vez que vimos Fue estar conectando Conectando una tensión Y le digo Y le digo Y yo nunca te pegaba la cosa No Y le digo Mario te pegaba el pedazo de acá ¡Gracias! ¿Más de qué está el tunel? ¡Para ayudar un poquito! Ya vamos Perdón, mi papá sí es arriesgado Pero es chiquito Ajá Aquí vamos ahorita llegando A la cama En el túnel No, el túnel más grande Es el no Antepenúltimo No, el segundo creo que es que nosotros como que por el otro lado venimos así se acuerda que cuando subimos allá están bien húmedas las piedras nos vimos tan lejos pero por el otro lado andamos aquí mira el famoso túnel es que aquí se llevan de vida medio raro como nosotros vinimos con el palo con el palo y aquí ya con esto de no que estaba bien asombrado y aquí ya con esto de no que estaba bien asombrado y ahora te acuerdas con el palo con los narillos vamos a regresar corrimos bastante estamos a 2710 sobre el nivel del mar superol